Colombia ha sido derrotada 3-0 ante EEUU por los cuartos de final de la copa oro esto significa que ya Colombia se despide del torneo y es momento de hablar y comentar sobre lo sucedido para Colombia en este encuentro primero que nada debemos decir que esto no fue un partido de tiempo sino un partido de un tiempo el cual fue dividido en dos partes es decir el partido se decidió en los primeros 20 25 minutos y eso lo que vamos a comentar esos primeros 25 minutos porque fueron pues absolutamente claves como todos lo vimos en el resultado final antes de comenzar el partido uno de los comentarios en el vídeo de la predicción decía los primeros 20 minutos van a ser cruciales a nivel mental esto lo comentó una persona y yo la verdad pues estaba muy de acuerdo porque me parecía que era así esto era un juego mental para Colombia debido a la historia que es de tres de los dos equipos en donde Colombia pues tiene una gran desventaja pero pues en el vídeo se percibía desde mi punto de vista que Colombia podría brindar una gran batalla y ponerse a un cierto nivel de eeuu siempre y cuando esos primeros 20 minutos quizás esa primera media hora mentalmente se trabajara de manera adecuada lastimosamente no sucedió sucedió tal vez lo opuesto y creo que esto debemos sumarle tal vez el planteamiento de la estrategia el plan de juego porque como lo pudimos ver en el minuto hasta el minuto 10 que estaba sucediendo obviamente eeuu atacando pero sucedía algo con la defensa de Colombia y el mediocampo la línea estaba demasiado separada y Colombia pues lo demostró en este partido ante eeuu tiene una salida muy lenta mientras que eeuu es un equipo demasiado rápido muy preciso en los pases un equipo que avasalla Colombia creo que lo sabía pero sucedía algo en ese en ese planteamiento estratégico que separaron demasiado las líneas la defensa se adelantaba quizás demasiado lejos del área podríamos decirlo y bueno en uno de los ataques de eeuu pues como lo vimos carabalí cometió falta en el área y bueno se convirtió esto en un penal la velocidad de eeuu simplemente hizo agua la defensa colombiana y bueno se dio el penalti y es en esta situación donde pudimos ver lo que estamos hablando sobre la actitud mental de ambos equipos sobre todo de Colombia Colombia creyó que actuando a lo conmebol ya sabemos que lo conmebol es lo que mal llamamos picardía exasperar al al oponente atravesándose fastidiando al árbitro es una jugada que ya se pito una vuelta atrás ya está pitada aquí se ganaba Colombia con alargar más el cobro supuestamente estresando a los cobradores de eeuu quizás eso le pueda funcionar o lo hubiera podido funcionar con otro equipo pero no con eeuu o con equipos del nivel de eeuu son equipos que mentalmente son muy fuertes y entienden que lo que está haciendo el otro equipo esa conmebol esa actuación conmebol es una actuación de desespero y quizás de miedo de hecho lo vimos en la actitud de alex morgan ya estaba como que a eeuu no le importa sabían lo que iban a hacer lastimosamente esa actitud de Colombia estaba mostrando ya mentalmente como se estaba deshaciendo todo porque vieron que al minuto 10 ya iban a caer 1-0 si lo vimos en esa actitud y bueno el gol fue anotado el gol de penal siguió el partido minuto 14 como podemos ver usme una confrontación verbal y física un tanto con alex morgan de nuevo amarilla para ambas jugadoras y un ejemplo más del desespero mental que estaba experimentando Colombia de hecho es tan evidente que lo podemos leer por ejemplo en la noticia del diario las conclusiones de Colombia tras su participación en la copa oro nota escrita por zaralucía arciniegas morales y aquí podemos encontrar lo siguiente el miedo le puede a Colombia ante rivales grandes el miedo y la ansiedad que genera enfrentarse ante equipos grandes esta copa ahora demostró que a este equipo todavía le falta jerarquía para superar a las selecciones más competitivas del continente sí pero es la jerarquía por la jerarquía mental porque yo sigo insistiendo Colombia tiene el potencial tiene un equipo con jugadores que ya están en el exterior como lo pudimos ver creo que en el campo hay en 10 jugadoras o 9 que están en el exterior ya han tenido bagaje en la copa mundial han disputado una final de copa américa femenina ante brasil es un equipo que es que está creciendo está avanzando sí pero de nuevo lo mental y quizás más allá de su mental que sólo sea que sólo hablemos de como el colectivo del equipo sino también tal vez lo mental a nivel cultural podría ser porque sabemos que las jugadoras colombianas y las jugadoras latinoamericanas tienen que enfrentarse a situaciones externas a sólo el hecho de jugar una sociedad que a veces mira mal a una jugadora de fútbol por el hecho de jugar fútbol comentarios que son negativos sobre sus personas todos sabemos de lo que estamos hablando acá entonces quizás haya cosas que afecten no estoy justificando pero hay cosas que hay que mirar alrededor entonces creo que la parte mental es una de las grandes conclusiones que nos deja esta copa o una parte que tiene que ser trabajada y de manera muy amplia porque lo pudimos ver en el caso de carabalí después del penal lo que el minuto 15 exactamente el minuto 15 colombia va a salir en corto como lo estaba como parecía que era el plan salir en corto natalia le da el pase ella no lo controla de manera adecuada y casi hay otro gol en manos de eeuu por una desatención sí por una distracción tal vez el penal que ella causó le puede envenenar un poquito la mente y quizás la potencia de eeuu encima y viendo que no tenían en este momento o en ese momento como controlar ese alud que se les estaba viniendo encima por afectado entonces de nuevo esto son cosas que es importante observar porque si no se corrigen o si no se trabajan quizás pueda caer este equipo en lo que llamamos un plató que se estanque quizás en un punto y no haya más avance debido a esas circunstancias pero bueno continuó el partido minutos 16 17 18 19 colombia lo mismo tratando de salir en corto pases en corto pero no tenían forma de salir entonces la pregunta era que justificaba ejecutar este tipo de plan si saliera en corto significaba que eeuu te iba a ahogar ya qué significaba eso cuál era la idea de hacerlo uno por eso en algún punto que quizás lastimosamente el técnico o el equipo como tal vio que no tenían la capacidad en ese momento para hacer algo diferente ante eeuu entonces tratan de mantener la pelota de sostenerla salir con la pelota para irse aproximando al campo de eeuu en ese momento no les funcionó más adelante empezó a funcionar un poco más lo vimos después del minuto 30 en segundo tiempo hubo momentos pero en ese momento creo que no era el momento pero como lo discutí en el partido de alemania contra francia en el fútbol moderno no se puede esperar toca tomar una decisión inmediata hace un cambio inmediato porque si no el otro equipo en 23 pases puede ya definir el partido entonces por ejemplo en el caso de alemania tenían una estrategia no les funcionaba para nada francia los tenía encima y todos sabemos la historia francia pues pasó a la final de la nation's league que pasó acá lo mismo el plan de salir en corto no estaba funcionando simplemente todo caía en manos de eeuu había que cambiar había que en mi opinión alejar la pelota lo más posible o sea salir en un despeje balón dividido en la mitad de la cancha y presionar hacia adelante para poderse acomodar mentalmente será como la dicen que yo tenía no hay que acomodarse mentalmente porque hay un desastre mental colectivo lastimosamente leyendo un poco más de la noticia del diario de abas encontramos lo siguiente la defensa colombiana falló en dos cosas en particular la salida y el retroceso ante eeuu estos errores le costaron el partido primer gol y también el segundo la tricolor le costó salir jugando desde atrás y las salidas en corto de la portería natal de general lo terminaron generando peligro a favor de las norteamericanas esto pudo ser cosa de los nervios y la ansiedad por el rival pero no fue cosa en la situación se repitió a lo largo de todo el compromiso con cambios hubo variantes como ya lo había mencionado pero sí es es una tendencia de la pregunta es desde dónde viene todo esto desde el planteamiento de marsiglia o las jugadoras en el campo vieron que no tenían posibilidad debido a algo mental y voy a insistir mucho en lo mental y a esto debemos sumar la diferencia física como lo pudimos notar en el campo las norteamericanas son más altas mucho más veloces quizás por su propio físico y tenemos que tener algo muy en cuenta eeuu en su historia tiene una tradición de valorar muchísimo el deporte porque pues se muestran al mundo como una nación fuerte a los deportes hay que decirlo sirven como herramientas para vender el país para mostrar el país no está la cultura quizás poner la propia cultura sobre otra así suene muy fuerte pero es la realidad también siempre para aplicar lo que se llama el sports watching que es la barra la imagen del país que de pronto es negativa a través del deporte con logros positivos estados unidos la tiene clara a través del deporte se muestran como una nación fuerte ocultan quizás sabemos cosas negativas a través de logros positivos sobre todas las olimpiadas entonces hay una gran diferencia en cambio en colombia pues sabemos lo difícil que para un deportista es ir a unas olimpiadas participar siempre lastimosamente hasta mendigando un apoyo para representar representar a colombia entonces hay unas diferencias en el entrenamiento y igual me insisto en lo físico y eso es algo que se debe tener en cuenta a la hora de plantear la estrategia del partido porque colombia ya lo ha hecho la hecho de manera positiva se lo hizo alemania en el mundial en australia y nueva zelanda colombia se entrenó mentalmente para sofocar a las jugadoras alemanas porque el fútbol de la nación alemana es muy físico muy físico y colombia se preparó y las enfrentó al mismo nivel en lo físico y bueno tuvimos un resultado muy positivo en este caso quizá el planteamiento pudo haber sido diferente o tuvo que haber sido diferente pero no lo fue no es de hablar mal de la selección no es de quejarse de las derrotas si colombia tenía la idea de que en los primeros tres puestos no lo logró de esto tiene que salir algo porque se viene algo muy importante ustedes ya lo saben que son las olimpiadas en parís a mitad de año el mismo formato colombia lo va a experimentar 12 equipos tres grupos pasan los dos primeros y los dos mejores terceros cuál es la proyección de colombia para las olimpiadas pasar entre los dos primeros o como mejor tercero porque hay que aclarar que colombia se va a enfrentar a las potencias mundiales eeuu va a estar canadá que es la última nación que ha ganado la la medalla de oro en fútbol femenino entonces eeuu canadá está alemania que ya la ha ganado eeuu la ha ganado como cinco o seis veces ya perdí hasta la cuenta va a estar españa campeona del mundo estar va a estar francia subcampeona de digamos de la nations league pero francia es un equipo tremendo en la mano ya tenemos cinco de 12 cuál es la perspectiva cuál es objetivo de colombia que iba a tomar colombia de todo esto que pasó en la copa oro para enfrentar lo que viene en las olimpiadas y la pregunta es cuál es el objetivo de colombia en las olimpiadas ajustar el equipo seguir ganando experiencia para el mundial cuál es la perspectiva de colombia como respuesta en parte a esta pregunta definitivamente yo diría que es cambiar la visión de cómo se sienten los jugadores cómo se siente el equipo porque mentalmente se ve en los problemas en los más llamados tropeles que se generaron en el partido una debilidad mental en otras ligas en otros torneos internacionales podemos ver que para mí es curioso ver que colombia sobresale por eso porque siempre empieza a aplicar a los otros equipos a generar ese roce quizás verbal físico para incomodar saca demasiado ese adn con me volqué la verdad hoy en día ya no sirve le sirvió a argentina en los penaltis frente a francia en la final todos sabemos lo que hizo el digo martínez funcionó pero no en todos los casos eso ya se está envejeciendo ya hay reglas para prohibir eso colombia ya no puede seguir de esa manera y eso es una de las cosas fundamentales que yo diría que hay que entender de esta experiencia la copa oro no le funcionó con eeuu todo el show que montó por ejemplo daniel arias el show que montó antes de que se cobrara el tiro libre que casi entra pues era evidente que nada le pasó que todo era un montaje para quizás desesperar al rival eso ya no funciona eso ya no funciona y es algo que muestra el conflicto interno y es algo que colombia tiene que hacer a un lado y enfocarse en el juego es una cuestión mental que afortunadamente todo esto se puede cambiar afortunadamente colombia tiene muy buenas jugadoras que requieren de todos estos torneos y genial que estén en las olimpiadas que sea después del mundial las olimpiadas cierto entonces va a ser excelente que colombia pueda enfrentar esto y puede ajustar sobre todo lo que está pasando en la defensa y en lo mental me gustaría saber cuál es la opinión que tienen ustedes sobre lo que se comentó en este video cómo creen que ustedes que colombia va a abordar las olimpiadas cuál es el plan a futuro qué va a pasar con colombia a nivel mental qué va a pasar en los comentarios quiero leer por favor comentemos con respeto sin agredir a nadie porque la idea es esa generar diálogo no generar polémica que la verdad en este canal no interesa así que no muchas gracias a ustedes por haber visto el vídeo suscríbanse si no lo han hecho y ya saben esto es Alina Fútbol yo soy Alina y nos vemos en el próximo vídeo